¡Mexicana 3-5-2-7! ¡Mexicana 3-5-2-7! El presidente de México e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la base aérea militar número 1. El presidente de México e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la base aérea militar número 1. El presidente de México e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la base aérea militar número 1. El presidente de México e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la base aérea militar número 1. El presidente de México e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la base aérea militar número 1. El presidente de México e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la base aérea militar número 1. El presidente de México e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la base aérea militar número 1. El presidente de México e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural número 1. llevará a cabo la develación de la base aérea militar de las instalaciones de la base aérea militar número 1 en compañía de los distinguidos funcionarios de la línea de honor. Texto contenido en la placa. Gobierno de México, con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, se inauguran las nuevas instalaciones de la base aérea militar número 1, para mejorar las condiciones de operación de las y los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana en reconocimiento del pueblo a sus Fuerzas Armadas. Santa Lucía, Estado de México, 10 de febrero de 2021. Se hace una respetuosa invitación al Presidente de México a firmar el libro de honor de la base aérea militar número 1. Con más de 106 años de historia, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado marcada por hechos memorables como la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Hechos que la han convertido, junto con el Ejército y la Armada, en piedra angular para la defensa y progreso del país. Fue en 1952, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, ante la necesidad de ampliar y mejorar las instalaciones para el desarrollo de operaciones aéreas militares, decidió la construcción de la base aérea militar número 1 en la antigua ex-hacienda de Santa Lucía. A partir de entonces, y durante 70 años de operación, respondió a todos los requerimientos de la Fuerza Aérea. Es en la base aérea de Santa Lucía, donde se concentra la mayor capacidad de mantenimiento y abastecimiento de material de vuelo, centros de investigación y el adiestramiento especializado. Es además, una base utilizada como aeropuerto alterno al de la Ciudad de México en caso de emergencia. Por todo ello, en la presente Administración, el Presidente de México, consciente de las necesidades del país y de la evolución y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, giró instrucciones el 20 de diciembre de 2018, para que como parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se llevara a cabo la construcción de una nueva base aérea militar, moderna, funcional y eficiente. Para dar cumplimiento a esta instrucción, se llevó a cabo la planeación, que incluyó el proceso de desmantelamiento y demolición de la infraestructura existente y la construcción de nuevas instalaciones militares. Todo esto con una detallada sincronización, de tal manera que continuaran activas las operaciones militares aéreas y terrestres que se realizan día con día en este campo militar. Por primera vez en la historia de la Fuerza Aérea Mexicana, se planificó y materializó la construcción de una base aérea militar de esta envergadura, considerando el uso y distribución eficiente de los espacios, atendiendo a los avances tecnológicos existentes, con el fin de que todas las unidades aéreas que se alojaran en esta instalación tuvieran las mejores condiciones de vida y operación, con una proyección de funcionamiento óptimo para los próximos 50 años. De manera general, este importante proyecto incluye la comandancia de la base, una torre de control para las operaciones aéreas militares, un auditorio, un comedor, una terminal militar de pasajeros, instalaciones para los servicios de salvamento y extinción de incendios, un complejo logístico, 11 hangares para las unidades de aviones y helicópteros, y un hangar de acopio. Este último, diseñado para incrementar las capacidades de despliegue y apoyo logístico estratégico del Ejército y Fuerza Aérea al poder recibir y almacenar grandes cantidades de material, equipo y suministros para su inmediata distribución a cualquier parte del territorio nacional o al extranjero, en el marco del Plan DN-3E o como ayuda humanitaria respectivamente, incrementando las capacidades del actual hangar y centro de acopio de la Ciudad de México, mismo que ha permitido la movilización de más de 5.000 toneladas de equipo especializado, insumos médicos, víveres y despensas, así como más de 2 millones de artículos de protección personal y 420.000 vacunas contra el COVID-19 en la aplicación del Plan DN-3E en auxilio a la población ante desastres naturales y en refuerzo al Sistema Nacional de Salud en atención a la pandemia generada por el COVID-19. Además, la plataforma y la pista militar están diseñadas con los mejores estándares técnicos, como por ejemplo, el concreto hidráulico de altas especificaciones, rodajes de salida rápida y ayudas para operaciones nocturnas, entre otros. Con esta nueva base, la Fuerza Aérea Mexicana incrementará sus capacidades estratégicas para cumplir con las tareas de salvaguardar y proteger el espacio aéreo nacional, prestar ayuda humanitaria a otras naciones, coadyuvar en el desarrollo del país, pero sobre todo, auxiliar a los mexicanos ante cualquier eventualidad, como ha ocurrido durante la pandemia del COVID-19, en la que la Fuerza Aérea ha trasladado más de 430 toneladas de insumos médicos en 266 vuelos que suman un poco más de 487 horas de vuelo, o recientemente, ante las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas, a donde se transportaron más de 380 toneladas de insumos en 99 operaciones aéreas con casi 200 horas de vuelo. Con la construcción de la nueva base aérea militar, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército deja de manifiesto la capacidad del personal militar para afrontar grandes retos, siempre con estricto apego a la legalidad, promoviendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas y sobre todo sin descuidar ninguna de las demás misiones que se tienen asignadas. Es de destacarse la sinergia en la conjunción de esfuerzos civiles y militares para la construcción de esta obra, destacando el empleo al momento de 1.272 elementos militares y 38.120 civiles y la generación de 74.819 empleos en total durante toda la obra. La organización, funcionamiento y modernización de la base aérea militar número 1 no sólo responde a las necesidades de los mexicanos al contar con nuevos elementos aéreos y terrestres, sino que se constituye como la principal instalación aérea que permitirá el despliegue estratégico del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en beneficio del pueblo de México. Son 106 años de la Fuerza Aérea Mexicana Cada día, cada soldado, por cada mexicano Fuerza Aérea La Gran Fuerza de México Gobierno de México Me da mucho gusto participar en este acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la base aérea militar número 1 en el aeropuerto internacional general Felipe Ángeles y aquí estamos viendo la participación de las Fuerzas Armadas, de los ingenieros militares en esta construcción en este nuevo y moderno aeropuerto que está en proceso de construcción este aeropuerto internacional general Felipe Ángeles Hoy en la mañana lo explicaba de seguir con el proyecto de Texcoco nos iba a significar trabajar así estaba contemplado durante todo el sexenio íbamos a inaugurar si nos iba bien ese aeropuerto en el 2025 con un costo estimado de 300 mil millones de pesos en un terreno fangoso de hundimientos este nuevo aeropuerto que incluye esta nueva base aérea tres pistas instalaciones modernas para el aeropuerto civil estimamos va a costar cuando mucho 75 mil millones de pesos nos estamos ahorrando 225 mil millones de pesos llevamos llevamos muy poco tiempo y ya estamos inaugurando esta primera etapa y vamos a regresar el día 19 para inaugurar instalaciones del ejército de la zona militar y el 21 de marzo del año próximo inauguramos el complejo este aeropuerto moderno internacional Felipe Ángeles si se hubiese continuado con el anterior proyecto de Texcoco por interferencia aérea al menos eso era lo que esgrimían se tenía que cerrar el actual aeropuerto de Nito Juárez hoy mencionaba yo de que sólo el hangar presidencial que se hizo en el sexenio pasado costó mil millones de pesos y como se tenía que cerrar el aeropuerto Benito Juárez se iba a destruir esa construcción pero no sólo ese hangar la terminal 2 que tiene 15 años de haberse construido iba a quedar también inservible porque el plan era utilizar las 600 hectáreas el aeropuerto Benito Juárez para un desarrollo inmobiliario una especie de Santa Fe en esta región de la Ciudad de México pero no sólo eso para llevar a cabo la construcción del aeropuerto de Texcoco se iba a cerrar la base aérea de Santa Lucía dos aeropuertos se cancelaban por eso fue muy buena la decisión que se tomó de cancelar ese proyecto y optar por la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles por eso quiero aquí pues hacer un reconocimiento a todos los ingenieros militares y quiero transmitirlo a través de un general leal trabajador incorruptible el general secretario Luis Cresencio Sandoval González mi agradecimiento por su apoyo por su respaldo mi reconocimiento al general Ricardo Vallejo encargado de esta importante obra a todos los ingenieros militares y felicitar desde luego a los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana en el 106 aniversario de su fundación de su Música a